Vehículos en Potra en poste de alumbrado público tras impacto, siendo las 8 de la mañana en el Girón Santa Isabel, cuadra 19, el conductor del auto rojo de placa de rodaje APE007 modelo Volkswagen, quien al parecer se encontraba ebrio, terminó destrozando su auto. Al momento de escuchar el impacto, salieron algunos vecinos y pudieron observar que el conductor se habría dado la fuga. También mencionaron que estos accidentes de tránsito se vienen originando a causa de la excesiva velocidad. Por supuesto, ya, pues esto es también culpa del alcalde, ¿no? Que esto es una zona residencial y vienen acá a pasar como si fuera competencia, los colectiveros, que no tengo nada con ellos, pero deberían de darle otra opción, ¿no? Los colectiveros que no hacen nada por nada. Ahora, usted como vecino, ¿cuántos accidentes se ha venido registrando hasta el día de hoy? Constantemente será el tercero ya. ¿De esta magnitud, caballero? Bueno, esta sí ha sido la más fuerte de todas, ¿no?